Y en su corazón salida, rota el marino sin muertos. Aprieto firme mi mano, y hundo el arabo en la tierra. Hace años que llevo en ella, como no es Taragona. Aprieto firme mi mano, y hundo el arabo en la tierra. Hace años que llevo en ella, como no es Taragona. Vuelan mariposas, cantan brillos, la piel se me pone... ¡Gracias por ver el video!